Cumplimos con la primera parte y la más importante que es el derecho al sufragio en esta democracia plena que vive el Uruguay y que tenemos que recordar permanentemente. Así que muy contentos, felices por poder en este país todavía emitir el derecho a la opinión a través del voto. Así que hoy un día de trabajo, ahora estamos dirigiéndonos a la sede ciudadana donde el equipo está saliendo para todo el departamento para hacer los traslados habituales de muchos amigos, dirigentes, conocidos que históricamente trasladamos. Así que vamos a estar recorriendo el departamento, en pocos minutos salimos para el sur del departamento y ahí tenemos dos o tres viajes hasta Florida y así sucesivamente hasta la finalización de la jornada para esperar con tranquilidad los resultados de esta fiesta cívica. ¿Qué decías para el final de la jornada que ha tenido lamentablemente previas con mensajes y con tonos de mensajes un tanto elevados? Sí, lo que yo no tengo duda que va a pasar, que va a ser un día de tolerancia más allá de algunas circunstancias muy puntuales, pero un día de tolerancia, de democracia plena, de ejercicio de la democracia, donde los partidos políticos en Uruguay son partidos maduros, donde los actores políticos tienen muy claro en todo el sistema cuál es el horizonte del país, pase lo que pase, haya alternancia o no en el gobierno. Así que creo que va a ser una jornada donde unos y otros, algunos con más algarabía y otros con mayor serenidad, esperarán el resultado electoral de la jornada de hoy. Gracias. 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 Gracias.